Música 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 Ustedes invitan, consigue la pierna, tiene los bloqueos, pegadito a la banda, están resbalados, número 28, lado izquierdo, tiene los brazos, uno suelto, mueve las piernas, consigue la primera oportunidad, se mantiene, balón suelto, mano, 8, entrega, tiene el nuevo fútbol, vamos hacia adelante, se queda con un solo corredor, volando, pase, cortito, lado izquierdo, completo. Me veo bien el engaño para este ejercicio, reba, busca su receptor, envío la llevanada, que se ve, se va a llevar, se va a llevar, se va a llevar, se va a llevar, se va a llevar. Tiene el regreso Por el lado derecho con los bloqueos Tiene los golpes En la primera oportunidad Bien, 24, 24 Prevalada, lado izquierdo Tiene el bloqueo, bien aplicado Velocidad por avanzar Buscada de hueco, no encuentra El segundo cuarto del partido La opción del lado derecho Avanzando poco a poco al equipo de Sofingo Haciendo unos cortes, se puede escapar Prevalada, la opción número 28 Pasada, el oficial indica Pasada, larga Número 80 Y ahora número 2, iniciando el regreso Hubo cambios que desbloquee, le van a quedar encima Y ahora número 10, tener oportunidad Tiene la carrera, después de la venida Tiene velocidad Arriba de los pobres, mueve la piedra Puedo comenzar por hueco, perfecta Son los receptores, busca Alguno, no encuentra, la presión Una que hay encima Unidad, busca el receptor No encuentro, número 81 Abre el papel Prevala, busco el protector Acuérdame los pañuelos, muy protegidos Escerrados, muy bien, repase la piedra Sigue adelante Segunda oportunidad, profundamente Pase, más pantalla He can tell my love Tercera oportunidad Envío, pase, más allá Sigue adelante Envío, número 8 Concreto, sigue adelante Tercera oportunidad nuevamente Buscar el receptor por el centro Pase, completo, sigue de nuevo La presión Envío, pase, más allá Sigue adelante Segunda oportunidad ¡Vamos! 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 Recibamos! Completamente solo Tiene el corte a la derecha Pingo La primera vez a regresar la patada La patada de los oficiales dice Que es buena Tercera oportunidad El video Mase completo Mase completo 15 para avanzar Número 27 Morir a las piernas La casa del intenso La batalla Maldita Ahora Esa soñante Ent presence Esa se marca Tengo hermosa Voy a la buena Que es toque Dio Era un tránsito Tranquilo Es ver y 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 ¡Gracias! ...ontregues... ...interes O'Reback ...motor y vienes un buen ejercicio ...no puedo avanzar ...no puedo avanzar ...no puedo avanzar ...primer juego por oportunidad para los O'Reback ...número 28 engaño, que se lo queda a O'Reback por el centro ...surprimiendo Grecho, P.I.G.O. ...engaño ...sigue, A-Sorbre las piernas engaño, O'Reback Finaliza el encuentro de temporada regular